Si ustedes consultan en Wikipedia que es la quimiofobia, la quimiofobia es un miedo irracional a las sustancias químicas o en general a la química. Esto se debe básicamente a un concepto erróneo sobre la percepción a los químicos artificiales o incluso a una precaución que es razonable acerca de las sustancias que nosotros consumimos. ¿Por qué esta fama irracional o esta fama inmerecida hacia los químicos? Esto se debe básicamente a dos razones. La primera de ellas es al desconocimiento general de la ciencia en la sociedad y particularmente a la falta de divulgación. Como lo decía el gran científico Carl Sagan, vivimos en una sociedad que depende enteramente de la ciencia y tecnología, pero casi nadie conoce nada acerca de ciencia y tecnología. Ejemplos al respecto hay diversos. Por mencionar dos que están muy ligados a la publicidad engañosa, tenemos el caso del resveratrol o revertrex como se publicitaba en Colombia, el cual prometía básicamente la eterna juventud. Y el caso de Cicatricure que aseguraba quitar por completo todas las arrugas. El segundo punto por el cual es la inmerecida fama de los químicos se refiere al uso de la ciencia, particularmente en este caso de la química, para causar daño a la sociedad. Cuando la gente se le pregunta acerca de los químicos, inmediatamente se imaginan cosas como el uso del gas cloro en la primera guerra mundial o el uso de la gente naranja en Vietnam. Todo esto ha causado que la gente quiera o pretenda utilizar cosas que no tengan nada de compuestos químicos. A pesar de todo esto, no conozco absolutamente a nadie que no use cosas que tengan sustancias o componentes químicos. De hecho, la vida en sí está llena de procesos químicos. Si lo que les preocupa es el uso de químicos de origen artificial y que no quieren emplear nada de ellos, podrían imaginarse un mundo sin nylon, sin vacunas, sin computadores, sin medios de transporte, sin sus celulares, sin el internet, etcétera, etcétera. Entonces, bien, uno tiene dos opciones. O tomar precauciones acerca de lo que está consumiendo, lo cual es completamente válido, pero siempre recuerden consultar fuentes confiables. Fuentes confiables, FDA, INVIMA o un instituto serio, reconocido y preferiblemente respaldado por una universidad. En conclusión, nada en el mundo, nada en la vida funciona sin química. Si su merced se quiere enterar de nuestros próximos videos, y de las series de charlas Ciencia Café que empezarán desde febrero, revisa nuestra página web. Pero más fácil, si quieres ser notificado cuando haya un video nuevo, pues suscríbete a nuestro canal. Y en Facebook, Twitter e Instagram, búscanos por Ciencia a su Merced.